El líder nacionalista andaluz ha logrado reunir un equipo de trabajo compuesto por 10 personas, lo que vendría siendo el gobierno virtual de la República Andaluza, y que durante todo 2018 trabajarán en el desarrollo de un proceso constitucional republicano andaluz. Su máximo objetivo es que su texto constitucional sea conocido por la mayoría y aceptado por todos los andaluces. Mmm, difícil tarea, sobre todo porque primero tendrían que enseñar a leer a muchos de ellos. Puster. Estás malinterpretándome, yo lo que quiero decir, a ver, ¿quién va a querer leer eso? Porque vamos a ver, ¿qué puede ofrecer una constitución virtual andaluza? ¿Pescaíto frito gratis y acepta las cookies y los términos y condiciones? No, algo que nadie en su sano juicio prometería ahora mismo en Andalucía. ¿Una Champions? No. ¿Una Liga? No. Ya sé, ya sé, que el Málaga no baje. Pues algo parecido, escucha. Andalucía, las tres veces que ha sido independiente, hemos sido ricos. Andalucía, si nos independizáramos mañana, en un lustro, no hace falta llegar a una década, en un lustro se acabaría el paro. En cinco años acaba con el paro. A ver, en serio, Altamirano, ¿tú quieres poner a todos los andaluces a trabajar? ¿Y qué van a hacer los bares? ¿Y quién se va a poner ahora a la sombra? ¿Y cómo encontrará votantes el PSOE? Altamirano, chico, debe saber algo que nosotros ignoramos. Pues parece que muchos idiomas, porque la Nueva República Andaluza ha anunciado sus cuatro lenguas oficiales, que son el andaluz, el portugués, el murciano y el valenciano. Sí, hombre, a estos de la ANA se les ha olvidado añadir como lengua, pues no sé, el español quizá, el árabe y eso que hablan en Jerez, que yo es que nunca he sabido si eso era un idioma o una llamada de auxilio. Luego en urgencias pues ya me lo explicaron. Tenemos ya la información sobre la República Virtual Andaluza, pero nos falta lo más importante. Hay unas de ellas. Eso ya lo has hecho, me refiero a la opinión de los españoles. Ah, eso, venga, veamos, veamos. ¿Qué opinará la gente sobre esta autoproclamada República Virtual Andaluza? Han proclamado la República Andaluza. Ah, bueno, pues, como los catalanes. Que Dios los coja confesados. Es lo que más nos falta, que se vayan los andaluces también. Andalucía justo, ¿no? Que es la chispa de España. Exacto. Que son gente estupenda. Tienen unos pueblos muy bonitos, una arquitectura bonita. La comida, su salseo. Y lo divertidos que son, los simpáticos. Maravilla. No queremos que se vayan los andaluces. No, en verdad, ojalá que no, que no, que no. Andalucía no. O sí, pues nosotros también queremos que Andalucía siga siendo una comunidad importante dentro de España, porque si no, ¿a quién vamos a echarle la culpa de todo? Pues, pero bueno, por suerte esta noticia solamente nos hemos hecho con nosotros, porque nos van estas tonterías. Nos dan vidilla, así como... Sí, al igual que le ha dado vidilla a La Sesta, Público, ABC, El Confidencial Digital, El Ideal de Granada, Diario Crítico, El Español, Vila Web y El País, entre otros. La Gaceta también. También. Bien. Bien. Bien.